Nos hablamos pero no sabemos si será Volcados en la ilusión, me voy en un segundo Hoy necesito estar sentado desde aquí Y los dos llegamos tarde para decirnos que Y aunque eres invisible veo a través de ti Y siendo indocable yo te siento en mis sueños Y me lamento por no estar acá Y hoy te miento para estar solos Tú y yo Y la distancia de llano al amor Solo te veo en el bonito